Hola, ¿qué tal? Gracias por observar este segundo video. Y bueno, si lo estás viendo es porque te aventaste todo el primer video que publiqué. Este es el segundo video. En este me gustaría, pues, explicarte un poquito acerca de las posibles causas, consecuencias, síntomas de la dislexia en sus diferentes formas. A lo mejor tú vas a decir, yo no tengo eso, nadie de mi familia tiene eso, pero en realidad sería importante observar cuáles son las causas y los tratamientos posibles para este problema. Yo me enfoqué un poquito a las páginas de internet. Una de ellas es la Wikipedia. En esta, pues, me puse a buscar lo que significa la dislexia. En la dislexia, déjame decirte que, bueno, la dislexia, dice según Wikipedia, se le llama dislexia a la dificultad en la lectura que imposibilita la comprensión correcta. Erróneamente, el término se aplica para referirse a la dificultad para una correcta escritura. En este caso, el término médico apropiado es la disgrafía. En términos más técnicos, en psicología y psiquiatría, se define como dislexia con una discrepancia entre el potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento de un sujeto, sin que existan cualquier tipo de problema, ya sea sensorial, físico, motor o deficiencia educativa. Algunas de las causas, según Wikipedia, sobre la dislexia, dice que existen factores hereditarios que predisponen a padecerla. Sin embargo, aún no están claros otros factores que pueden ser implicados en el curso del trastorno, tales como causas genéticas, dificultades en el embarazo o el parto, lesiones cerebrales, problemas emocionales, déficit espaciotemporales o problemas en cuanto a la orientación secuencial, en percepción visual o en dificultades adaptativas a la escuela. Bueno, para no hacer nota largo, esto es lo que dice Wikipedia. Me fui a otra página, hay muchísimas páginas donde hablan acerca de la dislexia. Me fui a otra página, donde la página se llama www.medicina.com. En esta, según la dislexia, es la dificultad de aprendizaje en la que la capacidad de un niño para leer o escribir está por debajo de su nivel de inteligencia. Se tiende a usar este término de manera amplia ante cualquier problema de lectura, hablando con propiedad. La dislexia es la dificultad para leer causada por un impedimento cerebral relacionado con la capacidad de visualización en las palabras. En el lenguaje médico se llama ceguera conjetiva de las palabras. Los maestros suelen denominar impedimento para leer. La gente con dislexia suele invertir las letras cuando trata de escribir una palabra, aunque sepan deletrearla. También suelen escribir algunas letras al revés o invertidas. La lectura es difícil porque no pueden distinguir determinadas letras a las que intervienen mentalmente. Aunque a menudo se critica a los niños con dislexia como incapacitados para leer, la mayoría pueden aprender y sus problemas no están relacionados con la inteligencia. De hecho, muchos disléxicos son muy inteligentes y algunos alcanzan un éxito extraordinario. Algo que me llamó mucho la atención de esta página es los síntomas de la dislexia. Es en relación a lo que les mencionaba en el primer video. Hay que poner mucha atención a cuáles pueden ser los síntomas. Muchísima gente la puede padecer y puede llegar hasta el último día de su vida y nunca darse cuenta que sufrió dislexia. O puedes tener un hijo recién nacido y empieza a crecer y empieza a ir al jardín de niños o a la primaria y no darte cuenta, simplemente que vas a soltar regañando a tu hijo, quedándote con él hasta las hartas horas de la noche pensando que no quiere aprender, que es un burro, que no quiere poner atención, que no tiene interés por la escuela, cuando en realidad puede tener algún problema con la dislexia. Según la página, algunos síntomas de la dislexia en los niños y adultos con dislexia pueden presentar algunos de estos síntomas, como cuáles, dificultad para leer oraciones o palabras sencillas, suelen presentarse problemas frecuentes con palabras cortas como del o por, invierten las palabras de manera total o parcial, por ejemplo, casa por saca, escriben la misma palabra de distintas maneras, otro es invierten las letras, por ejemplo, P por B o D por B, tiene dificultades para ver una palabra que está mal escrita, cometen errores de ortografía raros como Merck o Comer, copian las palabras mal aunque están mirando como se escriben en el pizarrón o en una libreta, conocen una palabra pero usan otra, como gato por casa, y la última que fue la que terminé por identificarme es que tienen dificultades para distinguir la izquierda con la derecha. Dice los diagnósticos, si su hijo tiene dificultades para leer, el pediatra debe examinarle la vista, el oído, la capacidad motriz para detectar algún problema, si no existe ningún trastorno en estas áreas, debe llevarlo a un especialista en lectura y o un psicólogo infantil. El doctor examinará al niño y buscará el problema físico o emocional que origine sus dificultades para leer. El psicólogo o el especialista en lectura le hará pruebas de diagnóstico referidas a la lectura, escritura y memorización. Estas pruebas permiten verificar el diagnóstico de dislexia. Bueno, otros detalles en donde me percaté que tenía yo problemas con la dislexia, que nunca, nunca me había dado cuenta de este problema, fue en dos momentos que se me vienen a la mente. Uno de ellos fue que en años pasados me desempeñé laborando en un medio de comunicación, donde por fortuna me dieron oportunidad o, como pude, llegué a ser conductor de noticieros. Cuando yo estuve en esta área de conducción de noticieros, regularmente tenía muchos problemas para aprender cuáles eran las notas que yo tenía que dar al aire cuando estaba en vivo, ya que el noticiero en el que yo participaba era en vivo. Este problema lo arrastraba por mucho tiempo y a donde me movía lo arrastraba, porque yo leía la información y yo sé que yo la leía. El problema es que no lo comprendían y era una desesperación como no tienen una idea. Finalmente yo terminaba dando el noticiero, la dislexia, son problemas para leer, pero yo me quedaba en mi casa hasta las 2, 3 de la madrugada, me encerraba en un cuarto y me ponía a leer las notas en voz alta. Dicen que echando a perder se aprende y finalmente fui aprendiendo a hablar correctamente, a expresarme correctamente, a dar a entender las ideas, a dar la acentuación y todo un mundo de detalles. Entonces, efectivamente, llegué a ser conductor de noticieros, pero no terminaba comprendiendo la información. Era hasta que usaba el teleprompter, que es como un mouse de computadora invertido y al frente tienes un monitor con un vidrio filtrasol que te pasa toda la información y yo empezaba a leer, lo leía en voz alta. Al final cuando terminaba toda la información y terminaba el noticiero, toda esa información yo la tenía memorizada al 100% en mi cabeza. Era algo que no había logrado hacer antes de que iniciara el noticiero, antes de que yo tuviera que grabarme toda la información. Lo captaba al 100% hasta que ya tenía la experiencia de haberlo hablado en vivo, de que mi voz había expresado toda la información y mi oído había captado. El segundo ejemplo fue cuando, en una ocasión también trabajando en ese medio de comunicación, me mandan como reportero a la ciudad de Durango, Durango. En este lugar estuve casi 10 días, 12, 15 días, cubriendo todo tipo de información. Pero regularmente hubo un detalle donde casi toda una semana me mandaron a cubrir toda la información del gobernador del estado y yo estuve atrás de las notas del gobernador, cuáles eran sus declaraciones. Accidentalmente mi grabadora se quedó sin batería y ya no conseguí pila y se me olvidó. Empecé a cubrir todas las ruedas de prensa, las declaraciones del gobernador, hablando de X tema y yo lo escuchaba. Cuando llegaba de nueva cuenta a mi oficina y empezaba a escribir, a transcribir toda la información y a escribir la nota, me daba cuenta que no me había hecho falta escuchar lo que había dicho el gobernador en ese momento. No había necesitado yo la grabadora. Mi mente había captado toda la información solamente por el hecho de estarlo escuchando. Toda la semana terminé cubriendo la gira o la agenda del gobernador. Toda la información, todas las declaraciones las recordaba como si hubiera estado en ese mismo momento. El único detalle es que no recordaba algunos apellidos especiales, cosas muy pequeñas. Pero la mayoría de la información yo la recordaba. Recordaba momentos, horas. Recordaba prácticamente cuando el gobernador estaba hablando y se estaban suscitando cosas alrededor. Como que estaba aterrizando un helicóptero, como que estaban llegando ciertas personas en un vehículo con tales características. Y poco me faltaba para saber qué tipo de placa pertenecían a esos vehículos. Mientras el gobernador estaba hablando al mismo tiempo y estaba yo captando todo eso. Esa fue una segunda situación. El problema según he visto de las personas que tienen o que tenemos dislexia es que se nos complica mucho leer. Yo tengo muchos problemas para leer un libro. Hace poco mi esposa me regaló un libro que se llama Las 50 sombras de Grey. Pues soy honesto. En este momento voy en la página número 32. Y el libro me lo regaló hace dos o tres semanas. No es que no quiera leerlo. En realidad es que tengo problemas para captar lo que dice. Pero tengo otro detalle. Si yo recorro toda la comarca lagunera o recorro caminando, caminando un tramo muy largo y al mismo tiempo me pongo a leer en voz alta. Todo lo memorizo. O sea, capto al 100%, si no es que al 200%, mientras estoy leyendo y voy caminando al mismo tiempo. Siempre y cuando esté leyendo en voz alta. Bueno, esa es una segunda situación que también me ha ocurrido. Y yo quería plantearla con ustedes. Espero hacer un tercer video sobre problemas de dislexia. Esto la verdad me tranquiliza mucho porque toda la vida yo pensé que era una persona que no tenía la suficiente capacidad. Pongan mucha atención por favor si tienen alguna persona que esté a su alrededor. Si conocen a alguien que tenga algunos síntomas de dislexia. Indíquenle que tiene ese problema y que hay muchos tratamientos. Me gustaría investigar más situaciones sobre la dislexia, además de investigar algunos tratamientos que ya existen varios para que se pusieran a practicarlos. Tanto los adultos como los niños. Para que a sus padres se pongan a trabajar sobre este problema porque en las escuelas, háblese de cualquier tipo o cualquier grado de educación. Va a ser muy complicado que a tu hijo o a tu hija o a mi hijo le pongan atención sobre un problema como la dislexia. Espero que me acompañes en el próximo tercer video. Muchas gracias. Yo soy Ricardo Gaitán y que tengas un excelente día.